Dicen que mi padre se volvió loco Nadie quiso creer que el incendio fue un accidente Bueno mi gente, lo que quieran ver la serie Juan Gravier Él no era malo Tengo los 13 capítulos Estaba enfermo y sin quererlo por obra de su locura lo quemó todo Y aquí en YouTube no aparece, solo aparece el primer capítulo Así que si quieren ver esta serie, suscríbase al canal Tengo los 13 capítulos en completo En el pueblo aseguraron que se quiso suicidar Huía de la multitud, del fuego, de sí mismo Huía de su sombra Yo creo que solo fue parte de la locura Su única salida en el mundo Suscríbase al canal para subir los 13 capítulos completos Apenas pudimos apagar el fuego antes de que llegue a la sierra ¿Y por qué gritan? ¿Qué pasó? Andan gritando, no me va por todas partes Voy a adelantar para que vean que tengo los 13 capítulos Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Mira, ven Estás haciendo capítulos Ay, Virgen, Virgen Yo no me estoy metiendo en su vida Manuel, no quiero volver a ver a esta mujer en esta casa No se preocupe No voy a regresar Tranquila 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 Si ustedes quieren verla completa, ya lo van Escribanse al canal No hay tres pulga No hay tres pulga No hay tres pulga Gracias por ver el video